Pasa la voz, Micromundos, Los Chestosos, forman parte de nuestra programación. Nuevos programas que fueron seleccionados en la convocatoria Mírame Ecuador 2011. Este año seguimos innovando la televisión nacional y apoyando al talento ecuatoriano. Envía tu propuesta de proyecto de programas de entretenimiento, participativos y eduentretenimiento para niños, niñas y jóvenes. Inscríbete en Mírame Ecuador 2012 desde el 10 de septiembre hasta el 19 de octubre en www.ecuadortv.es La producción nacional tiene sitio privilegiado en nuestra pantalla.